En esta sección vamos a estudiar un modelo gráfico que nos va a permitir describir la ubicación de un sistema de referencia a destino con respecto a otro sistema de referencia a origen. Este modelo gráfico lo vamos a llamar grafo de ubicación. Para ello vamos a definir los elementos. Vamos a enumerar los posibles elementos que podemos encontrar en un grafo. Los elementos van a ser los nodos. Cada nodo representa sistemas de referencia. Y luego vamos a tener ramas. En las ramas lo que vamos a tener es la descripción de la ubicación de un sistema o de un nodo destino y respecto a un nodo origen J. Esa rama va a tener un sentido. Hay que marcar el sentido desde el nodo origen al nodo destino. Es decir, del sistema de referencia a origen al sistema de referencia a destino. Y va a tener un valor matemático que en este caso va a venir dado por la materia de transformación homogénea que describa cómo está orientado y ubicado el sistema de referencia ahí con respecto al nodo origen o el sistema de referencia a origen J. Vamos a representar en este caso un ejemplo sencillo con dos nodos. El nodo origen representa el sistema de referencia a origen. Vamos a llevarle J. Y el nodo destino va a representar el sistema de referencia yésimo. En este caso la rama va a caracterizarse por un sentido de izquierda a derecha lo marcamos a dirección sentido y lo que va a describir matemáticamente a esa rama es la matriz de transformación homogénea que nos describe cómo está el sistema de referencia destino I con respecto al J. Recordad que esta matriz de transformación homogénea tiene su matriz que nos describe la orientación J con respecto a I y la posición de I con respecto a J. Tres ceros y monos. Repito, la matriz de cambio de orientación de I con respecto a J y la posición del origen o su I con respecto relativa a la referencia J. Bien, pues esta es la matriz de transformación homogénea utilizada como valor matemático en un grafo de ubicación. En un grafo de ubicación más complejo vamos a describir un ejemplo de aplicación aplicada robótica podemos tener múltiples nodos y vamos a describir ahora como ejemplo de aplicación un robot con 5 grados de libertad vamos a poner en primer lugar 3 para el brazo 3 grados de libertad 3 grados de libertad 3 grados de libertad para el brazo y los sistemas de referencia el grafo como quedaría el grafo de ubicación partiendo de un sistema de referencia 0 que va a ser el absoluto la va a ser el robot iríamos pasando en primer lugar por los por las partes del brazo llegaríamos sistema de referencia 1 nodo 1 nodo 2 sistema de referencia 2 y el último sistema de referencia del brazo sería el sistema de referencia 3 pasaríamos a través de las ramas de 0 a 1 descrita por la matriz de transformación homogénea de 1 con respecto a 0 de 1 a 2 pasaríamos del nodo 1 a 2 utilizando la matriz de transformación de transformación homogénea de 2 con respecto a 1 y de 3 con respecto a 2 lo mismo matriz de transformación homogénea de 3 con respecto a 2 y ahora pasaríamos a la parte de la muñeca con lo cual llegaríamos ahora a describir un sistema de referencia 4 y un último sistema de referencia 5 en la parte de la muñeca tendríamos que en la muñeca la primera rama tendríamos una matriz de transformación homogénea de 4 con respecto a 3 y la última tendríamos una matriz de transformación homogénea de 5 con respecto a 4 bien la primera parte repito es la parte del brazo tal y como la hemos definido brazo y la última parte va a ser la parte en este caso la muñeca solo con 2 grados de libertad en este caso bien a partir de aquí vamos a observar que el último sistema de referencia es el sistema de referencia en el efector terminal efector final partíamos del sistema de referencia en la base hasta llegar al efector terminal ¿qué podemos calcular utilizando estos grafos de ubicación? podemos calcular la descripción del brazo descripción de la ubicación del brazo sin más que tratar de localizar la matriz de transformación homogénea que nos describa el último sistema de referencia del brazo del 3 con respecto al 0 para ello lo único que haríamos es concatenar en serie estas tres ramas equivaldría para multiplicar sus matriz de transformación homogéneas la 1 con respecto al 0 pos multiplicada por la 2 con respecto a 1 pos multiplicada por la 3 respecto a la 2 y lo mismo podríamos hacer con la muñeca si queríamos si quisiéramos calcular la parte de descripción de la ubicación la parte del grafo de ubicación del último sistema de referencia con respecto al primero de la muñeca lo único que tendremos que hacer en este caso es las dos ramas en serie multiplicar sus matriz de transformación homogénea de 4 con respecto a 3 multiplicada por la matriz de transformación homogénea de 5 con respecto a 4 bien y ya para acabar un objetivo final sería calcular por ejemplo cuál sería la matriz de transformación homogénea global del robot que nos describa cómo está el último sistema de referencia al efecto terminal con respecto a la base del robot para ello lo único que tendremos que hacer es ir multiplicando las 5 ramas en serie sus matrices de transformación homogéneas entre sí lo que equivaldría en este caso a coger la parte del brazo matriz de transformación homogénea de 0 con respecto a 3 si tenemos los resultados para hacer las anteriores y multiplicarle la de la muñeca de 0 con respecto a 3 bien un detalle un detalle a recordar que es importante es que cada una de las ramas tiene una dirección dada la pregunta que nos haríamos es la siguiente ¿podríamos ir del efector terminal a la base? pues ir del efector terminal a la base en este caso podríamos ir sin más que utilizando la matriz de transformación homogénea que nos describa 0 con respecto a 5 esa matriz de transformación homogénea que nos describa 0 con respecto a 5 justamente va a ser la inversa de la matriz de transformación homogénea de 5 con respecto a 0 la justificación es inmediata partiendo del nodo inicial el sistema de referencia 0 yendo al efector terminal lo que hacemos es utilizar la matriz de transformación homogénea de 5 con respecto a 0 y volvemos por la parte superior retornando el sistema de referencia 0 base inicial multiplicando por la matriz de transformación homogénea de 0 con respecto a 5 eso que nos va a dar eso lógicamente lo que nos da es la posición de orientación del punto inicial que no ha variado es decir la identidad por lo tanto queda justificado que la matriz de transformación homogénea de 0 con respecto a 5 es justamente la inversa de 5 con respecto a 0 recordar recordar que en estas matriz de transformación homogénea no se cumple la propiedad de que la inversa coincide con la transpuesta que se cumplía en las matrices de cambio de orientación recordar que esta propiedad no se cumple en estas matriz de transformación homogéneas bien y esto es todo de las aplicaciones en lo relativo a las aplicaciones de la matriz de transformación homogénea y los grafos de ubicación en un robot gracias gracias